Desde aquí, desde República Dominicana, de la mano de Trips and Travels, la mejor agencia de viajes de Durazno, te seguimos mostrando lo mejor de Punta Cana. Estamos, mirá, estamos a punto de hacer uno de los paseos más conocidos de aquí, de Punta Cana. Primero que nada, tu nombre, y después, bueno, describime un poquito lo que es este paseo que vamos a estar haciendo. Ok, mi nombre es Pedro, estamos aquí desde Punta Cana, vamos ahora a pasear en lanchas rápidas, vamos a hacer piscina natural, snorkeling, vamos a ver los tiburones y mantarrayas, un paseo número uno, en la República Dominicana, tú conduces tu propia lancha, la vas a pasar de maravilla, vas a conocer los corales, los mejores corales, el banco de arena, que es donde están situados los vientos y forman un banco de arena bellísimo, que se llama la piscina natural. Todo eso compone lo que es la ecológica vida natural de la República Dominicana en el turismo. Lo esperamos aquí para que disfruten con nosotros. Si me morfa una pierna a un tiburón, ¿a quién le reclamo? ¿Te reclamo a vos después? Sí, sí, no hay problema, los tiburones son vegetarianos, no muerden, no comen carne, vegetales nada más. Bueno, entonces vamos a decirle a la gente que venga aquí, los mejores precios los consiguen... Conmigo, con Peter. Peter tiene los mejores precios aquí en la playa del Hotel Infabávaro, en Punta Cana. Bueno, Pedro, vamos entonces a hacer eso y ojalá volvamos. Vámonos a pasear, vamos a disfrutar. ¡Viva Punta Cana! ¡Viva Punta Cana! ¡Gracias! 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 La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Una mano arriba